¿Estamos rodando? ¡Mi hija es vegetariana y no sé qué darle de comer! Uno de los problemas que tenemos yo y Doris es que la Emilia no come nada de proteína, o sea que no come nada de carne y siempre tenemos que andar viendo qué darle de comer y hoy me dejó esta receta de miso soup. ¿Te gusta el miso soup? ¡Si! La miso soup es una sopa japonesa, bueno miso soup porque así le decimos aquí al gringo. La miso es una sopa japonesa, es el caldito ese que viene con tofu y espinacas y un poquito de cebolla. Ahorita vamos a usar nosotros espinacas, tenemos el mejurje, tenemos un poquito de jengibre y cebolla y el tofu y ya. Ahí está, ahora sí le vamos a echar toda la espinacushi. Champis. A ver, según la mujer me dijo que es media... ¿Si no? No. No sé, vamos a ver si... o que para probar ay diosito ayúdame por favor que me salga bien ay no sé yo neta no yo creo que sí pero le faltará kurmerik está un poquito desabrido como está un poquito desabrido ya le eché sal y como que está salado pero se me hace que no sé le echaré más de esto no va, no tengo idea no va yo creo que sí ay ¿qué? oh esto es el miso soup todavía quiere decir que no se ha diluido todavía vamos a probar ya oye muy bien eh yo creo que le vamos a subir un poquito más de alumbre para que se derrita muy bien lo que está abajo yo creo si eso debe de ser si porque miren ahí está flotando todavía esas cosas del miso esas instrucciones de estas cosas que no sé miren aquí qué pedo miren cómo es qué pedo por qué está así esto oh dios mío por favor no quiero desperdiciar todo esto plebes estoy en una encrucijada tengo un dilema aquí ese me jorge que le eché no se disuelve en esto miren esto no me dijo la obra que iba a pasar esto yo creo que se va a explotar la casa parece que ya está listo voy a esperar nomás a que se enfríe qué nervios vamos a ver si le gusta esta plebe estás lista no como de que no no quieres espinacas o no puro caldito le echo tofu y cebollita no puro caldo así nomás te lo come así nomás que no le echas como arroz si arroz primero pruebes el caldo y si no te gusta pues ya le echo el arroz o algo ay esto huele como mi sosito entonces lo pruebo yo primero oye ese está bien bueno ¿no? no me gustó pruebo otro a ver si no ya definitivamente no ¿estás segura? ajá vamos a ver si yo mismo me soporto mi miso su unos cuantos honguillos ahí si ¿qué? ¿no qué? a ver oye está bien bueno me gustó ¿está bien bueno? no me gustó bueno pues en conclusión no le gustó porque es bien chiquiona pero la realidad es que sí está bueno ¿pueden ver? ya se hace el miso su ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¿cual? 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 ¿cual?